De Villaflores, Chiapas Para toda la gente de F Por la ausencia de tu amor No puedo soportar vivir Mi corazón preso de dolor Se niega más a resistir Es por esto que te lo pido Baila esta tu Si el destino te llevará A que quieras otro amor No te importe mi sufrir Ser engañada es peor Debes hablar con franqueza Cuando ya te quieras ir Aunque lo hagas con dureza Eso será lo menos entendido Pero la vida nos vuelve a sorprender Hoy recompensa el sufrimiento del ayer Porque el ayer nunca murió Nunca se fue Y en el amor este milagro que soñé Valió la pena esperarte corazón Vaya y pa' acá compadre Ya no creo en esto Yo no te guardaré rincón Me enamoré sin conocer tu nombre Pues con tus ojos me brujaste Al verme Tú me ofreces Ay que joyas tan lindas Como las florecitas Así es la mujer Cuando la miro me pongo muy nervioso Después me pasa y soy cariñoso Por ella yo me dejo querer Estos pueblos, colonias y rancherías Son muy preciosas No te imaginas En mil pedazos me quiero hacer El cariñoso me dicen En todas las regiones Porque me quedo en sus corazones Y no las dejo de coquetear Yo me enamoro de las mujeres Que son bonitas Altas, medianas y chaparritas A todas me gusta enamorar Me gustan todas las florecitas De esta prada Solo para ti Que solo para ti Solo para ti Un beso de tus labios, corazón Podrá agotarse el tiempo de vivir Y las estrellas su brillo a amar Podrán las rosas llegar a morir Pero nunca te dejaré de amar Podrá agotarse el tiempo de vivir Y el mar sus olas suban y ven dejar Y el universo dejar de existir Pero nunca te dejaré de amar Porque mi amor no es una quimera Porque mi amor es cual infinito Porque mi amor no tiene fronteras Porque mi amor es grande y bonito Porque mi amor no es una quimera Mi amor es infinito para ti Pequeña Podrá agotarse el tiempo de vivir Y el mar sus olas suban y ven dejar Y el universo dejar de existir Pero nunca te dejaré de amar Porque mi amor no es una quimera Porque mi amor es cual infinito Porque mi amor no tiene fronteras Porque mi amor no es una quimera Porque mi amor no es una quimera Porque mi amor es grande y bonito ¡Suscríbete al canal!